No vamos a lograr, no vamos a lograr detener esta gran bola verde que va creciendo todos los días. Que tenemos no solo las mejores y mejores candidatos, tenemos las mejores propuestas. Y además, el verde cumple y el verde trabajará todos los días por ustedes. Y que permítanme decirles que hoy estamos mejor posicionados, hoy estamos como una de las principales fuerzas políticas del país. Y que no les tenemos miedo y que venga quien venga, vamos avanzando todos los días para pintar este país de verde como lo haremos el próximo 6 de junio aquí en Texcoco. Agradezco principalmente a nuestras candidatas, a nuestros candidatos, quienes llevarán y representarán el próximo 6 de junio y del cual seremos el triunfo. Pero principalmente quiero agradecerles a todos ustedes el respaldo que han dado, la confianza y el trabajo de estas estructuras. El gran equipo con el que contamos hoy en día es nuestro principal motor y el factor por el cual todos los días nosotros estamos representados por ustedes. Simplemente agradecerles, decirles que así como estamos hoy aquí respaldando a nuestro candidato, a Jesús Juanalo, estaremos y regresaremos, pero para tomar protesta de este municipio, junto con todos ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Que se escuche fuerte! ¡Caren! 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 Y aquí y allá vamos a ganar! ¡Y allá vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde está Texcoco! ¡Que esas banderas no dejen de hundear! queremos ver a todo Texcoco que retumbe en esta gran plaza y es para mí un gran honor presentarles y ceder el uso de la palabra a un gran amigo, joven padre de familia que ha representado a nuestro instituto a nuestro partido a nivel distrital y seguramente será nuestro próximo diputado local, recibamos con un fuerte grito, ¡Chavira! 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 ¡Más fuerte! ¡Chavira! 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 ¡Qué emoción de verdad! Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme este momento y poder estar con ustedes ¡Gracias! ¡Familia Verde! 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 Y aquí tienes a tus representantes, un trabajo constante, gracias a una persona, gracias por la confianza de estos tres años para poder dirigir la coordinación del partido aquí en Tescojo y en el Distrito 23. Muchas gracias. Normita, nuestra próxima diputada federal del Distrito 38, lo has hecho muy bien, eres una mujer guerrera y lo vas a conseguir, amiga. Planilla, amigos, bienvenidos. Ustedes son vitales en este proyecto. Muchas gracias por todo el camino. Y quiero agradecer todo el apoyo y toda la confianza que ha puesto en mi persona el próximo presidente de Tescojo. Es un partido heraldo. Muchas gracias por todo, amigo. Alguna vez había pensado, alguna vez había pensado muchas más en mi vida y decía yo que tú es capaz de soñar, es capaz de convertir sus sueños. Y este es un sueño. Muchas gracias. Hemos avanzado, hemos madurado y considerado que este proyecto es increíble. Ante ustedes, Alfredo Cruz Chavira, un hombre, padre de familia, regresado de la hua de Texcoco, decidido y dedicado a sacar adelante el Distrito 23, a seguir impulsando este proyecto increíble. Este proyecto que somos todos, que no solamente somos ese grupo de personas. Este proyecto vamos a sacar adelante todo el distrito y sobre todo a Texcoco porque ustedes lo necesitan y ustedes lo merecen. ¡Chavira! Quiero contarles rápido, no me voy a extender. Mi proyecto se basa en dos objetivos especiales. El primero en profesional. Poder llevar, poder llegar a la Cámara, poder ser un diputado local que pueda representarlos dignamente. Que podamos hacer gestión completa para ustedes, para la gente que lo necesita. Lo voy a conseguir y se los juro que lo vamos a lograr. El segundo objetivo, y en esto quiero ser muy claro, quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero ser un ejemplo para mis hijos y por eso no me puedo equivocar. Vamos a aventarnos tres niños seguidos sin dar un solo respiro. Y vamos a trabajar día con día, día con día, porque lo vamos a conseguir. Y porque ellos, para ellos va a ser este proyecto. Les voy a dar un ejemplo y por eso estoy aquí, para también responderles a ustedes. Bueno, esta técnica se la aprendí al dirigente que siempre saca su rodeo. Pues, ayúdenme como diputado, les prometo, gestionaré para todos los rubros. Vamos a impulsar la salud, el deporte, vamos a impulsar la familia, vamos a apoyar a las madres de familia. Vamos a hacer todo, todo, todo lo posible para hacer un proyecto integral como diputado local. Vamos a tomar de la mano a Texcoco, a Tezoyuca, a Chiconcuac. Lo vamos a conseguir. Dios los pongo a... Que se vaya morena. Son tantas cosas que podemos decir. Pero... Pero quiero preguntarles algo antes de concluir. Familia Verde, ¿están preparados para el cambio? Sí. Ahora se escuché. Otra vez pregunto. Familia Verde, ¿están preparados para el cambio? Sí. Pero que se escuche fuerte. ¿Están preparados para el cambio? Sí. Es una realidad. Lo vamos a conseguir. Todos ustedes van a conseguir la victoria el próximo 6 de junio. Es una realidad, Texcoco. La gente quiere un cambio. Se siente, se respira. Todos necesitamos salir adelante. Y por ustedes, todas estas personas y esta persona van a trabajar sin parar un solo instante. ¡Chavirá! Nuevamente agradezco, Familia Verde. Mi familia. ¡Aquí es! ¡Gracias por venir! No. ¡Me oyó! Escucho. a igual sí 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 ¡Más simpático y más discos en el mundo! ¡Aquí están! ¡No! 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 ¡In pensar en ese momento! No, está bien lejos 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 No, está bien lejos